Tiene los ojos indios, como me gusta la vida mía Anhelo de sentirte cerca de mi Hermosa eras tu, como una doncella Como las bellezas que hay en el fondo del mar Cuando se menciona el nombre del maestro Alfredo Gutiérrez Musicalmente hablando, se está hablando de una gloria De un jerarca de nuestra música colombiana Alfredo Gutiérrez es un orgullo nacional, debe serlo Es un hombre admirado en todo el mundo Es un prodigio desde niño Y que ha mostrado siempre con categoría, con autoridad, con talento Porque es uno de los mejores acordeonistas y compositores costeños y colombianos De manera que para Saico es una honra rendirle un homenaje en vida Los homenajes deben hacerse en vida Eso está haciendo la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Con el maestro Alfredo Gutiérrez Pital Para que se reviva, se convoque a las nuevas generaciones A los nuevos talentos a que apunten a esa obra fecunda, magistral Que ha hecho el inmortal Alfredo Gutiérrez En nombre de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico Les damos una cordial bienvenida a todos los asistentes Desde este, el Salón Laureles del Hotel TAM de la ciudad de Barranquilla Les habla Diana Margarita Soto, directora de comunicaciones de Saico Y queremos darles las gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial Para la música colombiana Para Saico es muy placentero y un orgullo presentar el conversatorio En honor a la vida y obra del maestro Alfredo Gutiérrez Pital Uno de los artistas más emblemáticos sin duda de la música colombiana A quien también felicitamos en su cumpleaños número 80 Saludamos muy especialmente al señor gobernador encargado del Departamento del Atlántico Doctor Raúl José Lacutir Al presidente de la Sociedad de Saico Doctor Rafael Manjarrés Mendoza Al gerente general de Saico Doctor César Ahumada Vendaño También a nuestros invitados especiales A todos los familiares del maestro que nos acompañan en el día de hoy A los panelistas quienes dentro de muy poco nos acompañarán Con sus exposiciones sobre la música vallenata y de la costa caribe También queremos darle un agradecimiento muy especial A todos los periodistas que nos acompañan hoy En este cubrimiento como un aporte a la difusión de la cultura Y el folclor de nuestra región y el país Hoy rendimos tributo merecido a una figura legendaria de la música Para muchos el más talentoso acordeonero de todos los tiempos Un hombre que ha dedicado su vida a difundir la música vallenata y ritmos del Caribe En un estilo propio, tanto a nivel nacional como internacional Durante más de 60 años Nuestro socio y amigo de la casa, Saico, por más de 40 años El maestro Alfredo Gutiérrez ha recibido todos los homenajes Y ha ganado todos los premios Tres veces Rey Vallenato Tres Congos de Oro Un Califa de Oro en México Cinco Huaycaipuro de Oro en Venezuela Dos veces Campeón Mundial de Acordeón en Alemania Una nominación al Grammy Latino Y un reconocimiento como leyenda de la música de la Cancillería Colombiana Hoy todos coincidimos en que el maestro Alfredo Gutiérrez Hace parte del acervo musical de los colombianos Vamos a recibir al maestro Alfredo Gutiérrez Con un fuerte aplauso y lo vamos a poner de pie Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte recibía martirio Que he sufrido La mujer cuando es celosa y el marido es gallineso Siempre vive sospechosa Que algo pueda suceder Cuando viene del trabajo a ella le huele la ropa Para ver si esta amorosa A su mujer le hace el amor Porque despierta temprano A su mujer le hace el amor Dicen que en este mundo nada se olvida Otro mundo nuevo voy a... Bueno y ya con nosotros el maestro El monstruo de la corteón Alfredo Gutiérrez La emoción es muy grande de tenerlo acá con nosotros Pero vamos a pedirles que ya comencemos a ubicarnos Para dar inicio a este conversatorio sobre su vida y obra Anhelos tengo de verte vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en la regla del amor Vamos a pedirles que nos acomodemos Que como un tonto Nos sentemos para dar inicio A este conversatorio titulado Vida y obra del maestro Alfredo Gutiérrez Invitamos a continuación Al presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico Doctor Rafael Manjarret Y sus palabras de bienvenida Buenas noches Para la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Constituye un verdadero honor Haber tenido la posibilidad Haber logrado que el maestro Alfredo Gutiérrez Accediera A que se le hiciera este sencillo Pero emotivo homenaje Maestro muchísimas gracias por su generosidad Hoy concurrimos aquí Una cofradía De admiradores Del maestro Alfredo Gutiérrez Y tenemos en el corazón Y en la mente Todas las emociones Que nos retrotrae Encontrarnos presencialmente Con una figura Simera Con una leyenda Viviente Como es El maestro Alfredo Gutiérrez Quiero Expresar el agradecimiento Por acompañarnos Al señor gobernador encargado Doctor Raúl Lacutir Y quiero entre tantos Alfredistas Aquí presentes Destacar La presencia del doctor Amil Caracosta Medina Y el doctor Evelio Daza Hoy El señor gerente general De SAICO Doctor César Ahumada Y su equipo de colaboradores Nos sentimos contentos Nos sentimos Con la experiencia La sensación Del deber cumplido No son todos los países Que tienen el privilegio De tener Un hombre Con la categoría Artística Con el reconocimiento Que tiene El maestro Alfredo Gutiérrez Quiero agradecer A los señores panelistas Al doctor Julio Ñate Martínez Al reconocido periodista Fausto Pérez Por acompañarnos Y quiero Que un aplauso Nuestro Cerrado Se constituya En plegaria Para pedirle a Dios Nos tenga siempre Al maestro Alfredo Gutiérrez Un aplauso para él Muchas gracias Muchísimas gracias Al doctor Rafael Manjarrés Mendoza Presidente de la Sociedad de Autores Y compositores De Colombia Saico Ahora sí Vamos a dar inicio A este conversatorio Musical Sobre la vida Y obra Del maestro Alfredo Gutiérrez Vamos a invitar Al escenario A nuestros panelistas A Fausto Pérez Villarreal Periodista Escritor Docente Universitario E investigador Barranquillero Autor del libro Alfredo Gutiérrez La leyenda viva Bienvenido Invitamos Invitamos también A este escenario Al maestro Julio Oñate Martínez Compositor Investigador Y folclorista De la música Vallenata Rey de la canción Inédita En 1976 Y autor Del libro ABC del Vallenato Asimismo Al doctor Pascasio Puello Administrador De empresas Y folclorista Hombre de radio Y director De varios programas Sobre música Vallenata En distintas emisoras De la costa caribe Bienvenido Invitamos también Al doctor Rafael Manjarrés Presidente de Saico Y uno de los mayores Cultores de la música Vallenata Autor de más De 100 canciones Y del himno Oficial del festival De la leyenda Vallenata Bienvenido Doctor Manjarrés Y a nuestro Moderador En la tarde De hoy Víctor González Solano Periodista Y poeta Autor de los libros Alejo Durán El Juglar Inmortal Y el poemario Galería de Letras Ha sido galardonado En dos oportunidades Con el premio Ernesto Macausland Bienvenido Adelante Gracias Diana Buenas noches Bueno Yo creo Yo creo que la felicidad Nos embarga a todos Y para mí es un honor Estar aquí al frente En este evento tan importante Y con estos maestros Es un conversatorio Pero vamos a romper Un poquito las reglas Que nos enseñaron En la autónoma Con relación A los conversatorios Porque estos señores Se la saben todo Y ellos Simplemente Hay que dejarlos Hablar Pero yo quiero iniciar Preguntándoles A cada uno de ellos Su concepto Sobre el maestro Alfredo Gutiérrez Empezamos Con el maestro Pascasio Muy buenas noches A todos los presentes En especial Al cumplimentado Mi amigo Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital La verdad es que Siempre he considerado Alfredo Gutiérrez Como el mejor artista De Colombia Toda la vida He tenido presente De que Alfredo Gutiérrez Es el mejor artista Que tiene Colombia Porque sus características Lo han demostrado Compositor Arreglista Acordeonero Músico Músico como tal Ese es Ese es el concepto Que tengo de Alfredo Gutiérrez Y además de eso Que es una persona Noble Amigo De sus amigos Y una gran persona Que brilla Con luz propia Como lo dijo Palito Ochoa Maestro Julio Buenas noches Perdón Voy a ser muy breve Si la liturgia Del vallenato Tiene un altar Mayor Ahí tiene que estar Necesariamente Alfredo Gutiérrez Fausto Pérez Resumo A Alfredo Gutiérrez Con tres vocablos Disciplina Pasión Y profesionalismo Rafa Bueno Bueno aclaro que mi presencia Aquí es En representación De los compositores Vallenatos Que aprendimos A línea directa Que todo lo que Pudimos hacer después Fue aprendizaje Directo Del primero Que irrumpió Con la faceta Romántica Del vallenato Y para mi El maestro Alfredo Gutiérrez Es ingenio Es innovación Permanente Eso hace parte De su esencia Muy bien Iniciamos con Fausto Vamos a retroceder El tiempo Y vamos a ubicarnos El 17 de abril De 1943 En el hogar Conformado por Don Alfredo Enrique Gutiérrez Acosta Y Doña Dioselina De Jesús Vital Almanza Ese día Ellos fueron bendecidos Con la llegada De un niño Que no lloraba Cantaba Ahí comienza La historia Y usted Don Fausto Que es el autor De un libro Que cuenta Parte de esta historia Porque la historia Es tan grande Que no cabe en un libro Cuéntenos Cómo Cómo es ese inicio Y cómo comienza Esta vida Que hoy celebramos De Alfredo Gutiérrez Gracias Víctor Esto está consignado Aquí en este libro Alfredo Gutiérrez La leyenda viva Que se publicó Que se publicó En el año 2001 Gracias Gracias A la gestión Del maestro No sé por qué No está aquí Ariel Castillo Mier Un ángel Que Dios me puso Sí, ahí está Sí, ahí está Yo lo vi ¿Está aquí? Sí, está por ahí Oh, qué bien Don Ariel Mi corazón Corrector del libro Y lo gestionó Para que este libro Saliera a la luz En el año 2001 Bien Después de cinco años De investigación Fue un sábado Fue el sábado 17 de abril De 1943 A la una de la tarde Con más exactitud Y no fue directamente En el casco urbano O sea, en Sabanas de Beltrán Antiguo corregimiento de Corozal Del Bolívar Grande Sino en ese entonces Era jurisdicción Del departamento de Bolívar No pertenecía a Cincelejo Y hoy Correta Sucre Y hoy en la actualidad Pertenece a Los Palmitos Fue en una finca Ubicada A casi un kilómetro Del pueblo De Sabanas de Beltrán O Paloquemado Como usted bien lo dijo Doña Dioselina De Jesús Vital Almanza Tuvo ahí su tercer parto Porque cuando Alfredo Emergió del vientre materno Ya Doña Dioselina Tenía dos niñas María Julia María el Socorro y María Julia Bien Y La abuela materna de Alfredo Es decir La mamá de Dioselina Mamá Julia Almanza ¿Cierto compadre querido? Así es Fue quien cumplió la misión De comadrón Entonces Alfredo Gutiérrez Desde que Abrió los ojos al mundo Como bien lo dice Víctor Vino cantando Y vino luchando Porque Alfredo Gutiérrez Es un Ejemplo Vivo De superación De constancia Alfredo apenas hizo Ni siquiera hizo Un semestre De Escolaridad Tuvo desde niño Que Porque la educación O sea el colegio Por las condiciones En las que él nació Constituían Un lujo Que no podía darse La madre Doña Dioselina Cortaba leña Para venderla Y el papá Era proveniente De Robles Antigua ¿Cierto Alfredo? Provincia de Robles De la Paz César Si señor Entonces Era un acordeonero Andariego Que llegó a A Sabanas de Beltrán Y ahí se conoció En un baile Cantado con Doña Dioselina De Jesús Entonces Ahí nace La historia Alfredo Gutiérrez En un rancho Techado con palma amarga Con Piso de tierra Pisada Agua Sin ningún Tratamiento Era agua Que se cogía En un pozo Se llevaba En un barril En el burro La manera De De purificarla Por así decirla Tomaban una tina Colocaban encima Un pañuelo Echaban el agua Del pozo Lo que quedaba Ahí en la En el pañuelo Lo botaban Tomaban el agua Listo Y el Ese recipiente De 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 aluminio Estaba colgado En un rincón De la casa De Bahareque O sea Elaborada con estiércol De ganado vacuno Y así fue como se forjó Alfredo Gutiérrez Logró construir Una historia Hasta convertirse No solo No solo En el Máximo Referente De la ejecución Del acordeón Instrumento De origen Germánico Sino En una figura Una figura Suprema De la música Popular De Colombia Porque Alfredo Gutiérrez No podemos encasillarlo Solamente En el género Vallenato De acuerdo Que es Rico Por supuesto Antes De incursionar En el vallenato Grabó Pasajes Guarachas Grabó Joropos También Y una diversidad De ritmos Entonces No por viejo No porque está cumpliendo 80 años Sino por su Talento Por su legado Por su Magnificencia Alfredo Gutiérrez Es merecedor De este homenaje Que le otorga Psycho Porque es Una figura Suprema De la música Así defino A Alfredo Gutiérrez Que entre otras cosas Me honró Me honró Bautizando a mi hijo Fausto Enrique Pérez Cárdenas En el momento Para antes de ser aquí En el momento Cuando mi esposa Estaba embarazada Que estábamos haciendo el libro Yo tenía pensado Ya tenía un padrino Que era mi hermano Y Alfredo se enteró De que Mi esposa Estaba embarazada ¿Cómo así? Usted no me había dicho Y me dijo él De manera espontánea Yo quiero bautizar Ese niño Y me dijo Yo tengo más De un centenar De 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 ahijados Y siempre me han pedido Que Que bautice Y yo quiero Esta vez Ser compadre Y a partir de ahí Se estableció Una relación Sólida Indisoluble Indestructible Dios te bendiga Querido compadre Maestro Julio El turno es para usted Alfredo Gutiérrez Es un gran creador De ritmos Si hay una persona Autorizada Para hablar de eso Es usted precisamente Entonces Hablemos un poco De esa faceta De Alfredo Como creador De ritmos Bueno El hecho Me van a disculpar Un poco Estoy un poco Afectado De la garganta Yo me rebusco En Valledupar Vendiendo periódicos Y hoy me tocó Hacer mucho esfuerzo Para que me los compraran Entonces vengo Con la garganta Un poco Averiada Alfredo Nunca pactó Con lo convencional Y eso le ha permitido Ser creador De ritmos Lo cual indudablemente Trasciende Mucho más En nuestra historia No es solamente Ser un buen digitador Un gran Ejecutante De la acordeón Ganar festivales Sino llegar A crear Ritmos Que sirvan De punto de partida Para investigadores Musicales Y para otros músicos Que puedan nutrirse De esas experiencias Sonoras Primeramente Me voy a referir A Cómo surge El pasebol En el año 60 Alfredo graba Un tema Que él Tituló Bolero Vallenato Y que fue Amor viejo Pero realmente No era exactamente Un bolero Tenía Algo más En su acento Que lo distanciaba Un poco De ese ritmo Pues De la música Popular Hacia el año 64 Un Artista Nacido En el Carmen De Bolívar Amado Cervantes Grabó Un par de temas Y los rótulo Ya como Pasebol Pero No estaba Como muy bien Definido El ritmo Estaba la idea Estaba la esencia Flotando Y cabalgando En diferentes En diferentes Expresiones Ritmáticas Un poco más Adelante José Velásquez Graba con su hermano Aníbal Un tema Que tituló Esperanza Y lo rotulan Como pasebol Pero realmente Tenía mucho más De un bolero Que de un pasebol Alfredo Tiene el feliz Encuentro Con Rubén Darío Salcedo Ese Formidable Compositor Sin ser lejano Que comienza A hacer paseboles Alfredo Comienza a grabarlos Cuando graba Ojos verdes Cuando graba Paraíso Hay Elena Y realmente Es cuando Él crea El verdadero Ritmo Del pasebol Hubo Inquietudes Expresiones Se utilizó El término Pero es Alfredo Gutiérrez El creador El padre De el ritmo Del pasebol Otra de las incursiones De él Que he tenido oportunidad De hablar Con musicólogos Y me dicen Mira Alfredo No creó El porro Pero si Es el padre De una forma Diferente De interpretar El porro Que es El porro Corralero ¿Por qué? Porque él comienza En Majahual Interpretando Un porro Pero en la parte De la boza En la parte De la gustadera Del porro Ahí tiene Elementos De paseaito Lo mismo Que El tema Mata de caña Que grabó El maestro Calisto Ochoa Bueno Vocalizándolo Entonces Esa forma De Porro Corralero Es autor El artífice Alfredo Gutiérrez En el año 63 Él va Al festival Al festival En Guarare En la provincia De Los Santos En el pueblo De Las Tablas Que había un festival Folclórico El festival De La Mejorana Que había comenzado En el año 48 Y en el 63 Se celebra El decimoquinto Festival En Guarare Alfredo Trae Ese Trancaso Musical Que fue El festival En Guarare Y esa Experiencia La canaliza Y un poco Y un poco más Adelante Comienza A hacer Grabaciones Ya Con un ritmo Muy caribeño Que tenía Algo de panameño Algo pues Acá de nuestro lado Y que Él identificó Como Guarare Un ritmo pues Que surge En el Caribe Colombiano Y que tiene Pues el sello Inconfundible De Alfredo Gutiérrez Hay un tema Muy conocido Que es Catalina Que es quizás El más representativo De este ritmo Guarare Entonces como les comento No es solamente Tocar el acordeón Sino ir un poco Más allá Para dejar una huella Mucho más profunda Que es lo que ha hecho Alfredo Gutiérrez Rafa Usted como Como compositor Tal vez es la persona Autorizada En el panel Para hablar De Alfredo Gutiérrez El compositor Bueno Yo quiero Yo quiero compartir Con Con la concurrencia Un tema Que yo Como seguidor Del maestro Alfredo Gutiérrez Constaté Yo tenía Yo tenía Como joven La La reticencia El reparo De que Para la época En que yo Tuve Lust De conocimiento Y lo digo Con muchísimo Respeto Además Las figuras De la De la música Vallenata Era como le decíamos O la reconocíamos No tuvieran La faceta El aire El El plus Que yo reclamaba Que debían tener Los artistas Vallenatos Porque lo tenían Los otros artistas De otros géneros Es decir La estética La convocatoria Respectuosamente La convocatoria Al género femenino La seducción Es decir El verdadero Ídolo artístico Y Yo sentí Que el maestro Alfredo Gutiérrez Me conjuró Me resolvió Esa Pretensión Que yo tenía Como Como seguidor De la música Vallenata Tal vez Haciendo alguna Exigencia Para la cual No tenía Autoridad Y quiero Entonces decir Que si uno Hace el registro De la traza De la música Vallenata El primer Ídolo De nuestra música Como se le llama A los artistas De esa escala De reconocimiento Es Alfredo Gutiérrez Yo tengo Que contarles Que En una oportunidad Fue el maestro Alfredo Gutiérrez A tocar A San Juan del Cesar Julio Y el maestro Alfredo Era muy amigo De Efraín Fernández Una tía mía Vivía al lado Y yo me Me pateaba Todo el chorro Como decimos Coloquialmente Me acuerdo Que el maestro Alfredo agarraba La botella De whisky Por arriba Así Y la soltaba Y De manera peculiar De servir el trago Pero yo recuerdo Que San Juan del Cesar Se paralizó Yo que era un muchacho Parroquiano Yo nunca había visto eso El maestro Alfredo Venía entrando Y eso era una Una cantidad De gente Y de mujeres Y de admiradoras Y de Hombres Viejos Pelados De manera que Yo tengo el registro Y quiero Quiero testimoniarlo Y quiero Dejarlo dicho Como insumo Para que Fausto ustedes Que son Los escritores En algún momento Se diga eso Porque después Vinieron figuras Que hicieron Que continuaron El ejercicio ese De la talla Del artista Que no solamente Se admiraba En el escenario Limitado De los folclóricos Sino que Trascendió A una órbita Mucho mayor Muchas gracias Muchas gracias Maestro Pascasio ¿Cómo es la llegada Del maestro Alfredo Gutiérrez A Discos Fuentes? Bueno Ante un público Tan Conocedor De la vida De Alfredo Gutiérrez Y personas Que Posiblemente Han estudiado Pues Toda su trayectoria Para mí En el caso mío No He tenido La claridad suficiente Para Ser exacto En decir Cómo fue La llegada A Discos Fuentes De Alfredo Gutiérrez Porque En una oportunidad En varias oportunidades Alfredo ha dicho De que El mismo Calixto Ochoa Lo llevó allá Que Antonio Fuentes Coge rabia En determinado momento Porque A nivel Velázquez No le quiere Firmar ningún Contrato Y le pregunta A Toño Fuentes Que si él no Conoce Toño Fuentes Le pregunta A Calixto Que si no Conoce Algún Acordionero Que toque Por lo menos Algo Daniel Y él le dice Que no Que él en su casa Tiene viviendo A un pelado Que toca Hasta más rápido Caníbal Entonces Que Alfredo Que a Calixto Lleva a Alfredo a Disco Fuente Hay otra versión Que dice De que En un determinado Momento Alfredo estaba En la casa De Calixto Y Toño Fuentes Lo llamó Para decirle Que Que necesitaba Un acordonista Y él le dijo No, aquí te lo tengo Yo te lo llevo El día que vaya Pero Ahora surgió Otra versión De que Estaban grabando Ya César Castro Y Calixto Yo Que inicialmente Ya estaban En Disco Fuente César Castro Era Bolerista Hasta Ranchera Cantaba Y Calixto Yo Había grabado Ya Litio Rojo Y otras canciones Entonces pues En esos momentos Va pasando Alfredo Cerca de Disco Fuente Y le dicen Allá arriba Está Calixto Entonces Alfredo dice Voy a saludarlo Entonces cuando Alfredo llega Y le dice A Toño Fuente Toño Este es el pelado De que yo te estaba hablando Entonces En ese sentido No he tenido La claridad real De cómo llega Alfredo Gutiérrez A Disco Fuente Pero Lo que sí Puedo dar Por cierto Es de que Alfredo lo lleva A Disco Fuente Su antecedente Discográfico Antes de llegar A Disco Fuente Y es el LP Que es grabado En el sello Andina Que en México Sale Con el sello Sónico Que es el que Está en Youtube Ese es un Trabajo discográfico Que Alfredo Graba en el sello Andina Y es Estilo Aníbal Velasquez Mambo Jalaito Guaracha Y cumbia La canción Principal De Las dos canciones Principales De SLP Son El Mambo De los Negros Y los Toreros Yo le preguntaba A Alfredo Gutiérrez Por esas canciones Y él no me daba razón Hasta que un día Un hermano mío En el mercado basurto En Cartagena Compró un casé Que se lo vendieron Como de Alfredo Gutiérrez Con el relleno De Aníbal Velasquez Esos casés piratas Lo rellenaban No, pero está relleno De Aníbal Velasquez Y el hermano mío Lo puso Ah, no, dámelo Cuando llego Mi hermano me dice Mira Esto me lo dieron Y que relleno De Aníbal Velasquez Pero yo creo Que es Alfredo Y pongo El EP El Mambo De los Negros Que es la canción Digamos ahí La Que fue lo que yo Oí en su momento Porque yo Esas canciones Las oí Ese casé Lo compré yo En el año 80 Lo compró el hermano mío En el año 80 Y eso fue Del año 59 60 Cuando lo grabó Alfredo En discos Hondinas En muchas ocasiones Alfredo me dijo Mándame el casé Llévame el casé Le vendía como 3 casés Todos se le perdían Después cuando ya vino el CD Me dice Alfredo Mándame el CD Y le mandé varios CD Le dijo Mándame como 4 Porque me han perdido Y le envié Otro dos CD Ya de último día Alfredo Se le pierde Te mandó una USB Porque Ya imagínate Ya ni decidí Se consigue Entonces Ese digo yo Que fue El antecedente Real Para Alfredo Gutiérrez Llegar a Disco Fuente ¿Por qué? Porque Toño Fuente Quería Conseguir Un acordeonero Más rápido Que Aníbal Velasque Y en ese En ese Trabajo discográfico La velocidad De Alfredo Gutiérrez Nunca la expresó Aníbal Velasque Nunca ha tenido La velocidad Que viene Ese trabajo discográfico Fausto Dentro de su investigación Sobre la vida Y obra del maestro Alfredo Gutiérrez Puede decirnos En qué momento Alfredo descubre Que lo de él Es la música Yo digo que Desde niño Desde niño Claro Por supuesto Alfredo Gutiérrez Aprendió a tocar El acordeón Bueno El padre de él Era acordeonero Fue músico Entre otras cosas De Joaquín Betín Ellos tenían un conjunto Que tocaban Jaranita Jaranita Que es el formato Que en la provincia Le llamábamos Colita Bombo Redoblante Maracas Y acordeón Excelente Así es Así es Había un señor Marco Tulio Canchila Estaba Alfredo Enrique Gutiérrez Acosta Que era el Acordeonero Y Alfredo Aprendió a tocar El instrumento A escondidas De su padre Siendo un niño De cinco años Él fue precoz Alfredo Gutiérrez Fue precoz Y en su infancia Alfredo De acuerdo Con las múltiples Conversaciones Que sostuvimos Él Me dijo Que él Escuchaba La piña madura De Guillermo De Guillermo Buitrago Sí Escuchaba canciones De Noel Petro De Noel Petro Escuchaba Las canciones Del padre Del acordeón Abel Antonio Villa Que tuvo Una gran influencia En Alfredo Gutiérrez Alfredo Gutiérrez Siempre lo reconoce Públicamente Pondera Y aquí está La hija Del maestro Aida Luz Maestro Abel Antonio Villa Él escuchaba Esas canciones También me Talareaba En la orilla Del mar El célebre bolero Que grabó Bienvenido Con la sonora Matancera Y que por muchos años Se le atribuyó A José Barros Pero es un tema Cubano ¿Cierto maestro? Muy bien José Berroa Entonces Alfredo Nadie supo Ni él no recuerda Con certeza En qué momento Empezó a maniobrar El instrumento De fuelle Cuando el padre Se entera De esa situación Se molesta Se molesta Porque Alfredo Bueno, Alfredo Tocaba el acordeón Acolitado Por su señora madre Y él le cantaba A los restaurantes De palo quemado Entonces Digamos que esos son Los albores De Alfredo Gutiérrez El músico Después se montaba Con su padre Por necesidad Por necesidad Se montaba En las chivas Era como se le denominaba Los vehículos Los buses De transporte intermunicipal Que se desplazaban De De Correcto De Cincelejo A Magangue Y viceversa Ese fue El primer El primer Recorrido El primer Tránsito Que hizo Alfredo Gutiérrez Y el Además Ya Él lo ha contado En diferentes ocasiones Incluso está consignado En este libro Que Él Se vino A Barranquilla Pero antes De venirse A Barranquilla También Formó parte De los pequeños Vallenatos Una agrupación Por ahí están Las fotografías Una agrupación Dirigida por Un Profesor De Bucaramanga José Rodríguez Y en esa agrupación Actuó Ardulfo Briseño El autor De la Célebre El célebre Himno De los Llanos Hay mi llanura Y Briseño Muchos pensaban O piensan aún Que era llanero No Él era Del norte De Santander Entonces Esa es la historia Digamos Los La génesis musical De De Alfredo Gutiérrez Y grabó Con los Con los Pequeños Vallenatos Antes Lo primero Que Alfredo Gutiérrez Grabó en su vida Lo primerito Lo primerito Fue con los Pequeños Vallenatos Incluso Alfredo Gutiérrez Cantó Me voy Pa' la Habana El célebre La célebre pieza De José María Peñaranda Que grabó Nelson Pinedo Con la sonora Matancera Alfredo la grabó Me voy Pa' Cataca Así es Me voy Pa' Cataca José María Peñaranda Y También participó En la grabación Cantando Arnulfo Briseño En los temas Que me la den entera El platillo volador Cantando Briseño Y Alfredo Ejecutando El acordeón Grabó también Con Cresencio Salcedo Ese disco Lo tiene el maestro Julio Ñate Cabito de Vela Y una aboracha Grabó Como bien lo dijo También Pascasio El mambo De los negros Sin criterio Que eso Uno lo escucha Y Se percibe ahí La digitación De Aníbal Velázquez Yo tuve la ocasión De escuchar esa canción En la residencia Alfredo Gutiérrez Y Me dijo Ciertamente Que ese disco Se lo había Cedido Por la cinta Pascasio Pueyo Pascasio Junto con Julio Reyes De San Juan Del Cesar Mi compadre Mi amigo Andrés Campo Uribe Tienen una información Basta Sobre la discografía De Alfredo Gutiérrez Andrés Campo Ha hecho un trabajo Maravilloso Un aproximado De las grabaciones De Alfredo Gutiérrez Grabadas Regrabadas Composiciones de él Incluso Un 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 registro Que aún No tiene El doctor Ángel Macides Cabeza Y me dijo Todavía con Alfredo No lo tengo Y Macides Es un Riguroso Investigador Y Andrés Campo Uribe Quien fue Entre otras cosas El Quien Completó La biografía La discografía De mi libro De Richie Ray Bobby Cruz En Barranquilla Entonces Es un trabajo Genial Un trabajo Interesante Que me gustaría Reunirlo con Julio Reyes Con Pascasio Y con el maestro Julio Oñate Para hacer un compendio Más o menos Llegar a una aproximación De las canciones Grabadas Por Alfredo Gutiérrez En el proceso De investigación De este texto Estuve en Disco Fuentes Pero ese era Un desorden Tuve acceso Al Al catálogo Y Realmente No En su momento No pude conseguir Ariel Castillo Mira el profesor También tiene Una lista Interesante El trabajo De Andrés Campo Uribe Es realmente Maravilloso Entonces Cerrando ese paréntesis Mostramos Más o menos Lo que fue Ese origen De Alfredo Gutiérrez Su acercamiento A la A la música Maestro Si Fausto Si Fausto Yo creo que Vale la pena Recordar El onplay Linda Llanerita O hermosa Llanerita Es que se llama Que salió En sello Disco Moda Y eso fue Antes de llegar En las fuentes Me comentaba El maestro Alfredo Que eso pues Se grabó aquí Se negoció La cinta Con Disco Moda Una disquera Venezolana Y mucha gente Cree que eso Se grabó En Venezuela Pero entiendo Pues que fue aquí Y sencillamente Se negoció Con esa disquera Venezolana De las cosas Que vale la pena Destacar Que a lo mejor Muchas personas No conocen Es que En el año 50 En fundación Se celebró Un concurso De acordeoneros Que lo organizó Un inmigrante Italiano Que estaba Residenciado En fundación Don Camilo George Padre De Elías Del que fue Alcalde de Barranquilla De Edgar George Como una manera De promover La venta De acordeones Fundación Era la puerta De entrada A la zona Bananera Y allí llegaban Todos los Acordeoneros Que llegaban De la provincia De los pueblos Del río De todas partes Confluían Ahí en fundación Realizó Ese primer Festival En el año 50 Fue ganado Por Dionisio Martínez Un primo De Luis Enrique Martínez En el año 51 Se dio El segundo Concurso De acordeoneros Y ese año Y ese año Participó Chema Martínez Hermano De Luis Enrique Pachito Rada Hijo del viejo Pacho Rada El jurado Estaba compuesto Por Don Camilo George Y Don Sinforiano Restrepo Un prominente Ganadero Pues De allá De la provincia Pero residenciado Ahí en fundación Y el premio Se lo otorgaron A Pachito Rada El maestro Pacho Se disgusta Y llama A Luis Enrique A que tuvieran Un enfrentamiento A trompa Con acordeon Como fuera Porque él decía Que Luis Enrique Había manipulado Al jurado Para que El ganador Fuera Chema Martínez Y ese año Se presentó Un niño Sin haber cumplido Eso fue En el año 51 Tenía que Cuantos años Menos de 10 años Y se presentó A competir El jurado Pues tuvo realmente Un Afortunadamente Le dieron manejo A eso Primero Porque era un niño Segundo Que no podían Ponerlo Pues a competir Con gente Ya Curtida Y declararon Como niño Prodigio Del acordeón A Alfredo Gutiérrez Entonces Creo Que Ese fue El punto De partida De esa carrera Siempre En ascenso Una carrera Gloriosa No solamente En los Vericuetos De nuestra Geografía Sino Allende Los mares Más allá Decía un amigo Mío Esa vaina Queda tan lejos Donde ganó Alfredo Los dos Festivales Esos En un pueblo De Alemania Y me decía Mira Esa vaina Queda tan lejos Que allá Es donde Enchuflan El arcoiris Allá Fue Alfredo A ganarse Dos Festivales Mundiales El acordeón Bueno Seguimos con usted Maestro Julio Maestro Julio Si yo quería agregar algo Y Es con respecto A lo que dijo El maestro Julio Lo que tiene que ver Con el LP Hermosa Llanerita Que aparece Aparece Con el sello Discomoda Pero Dice que lo grabaron Aquí en Colombia Y que lo grabaron Antes de El nacimiento De los corraleros De Majahual Pero yo creo Que Eso es parte De lo que dijo Alfredo De un delí Que él cometió Con disco fuente Al grabar eso Porque Ahí en SLP Toca el cencerro Y hace coro Chico Cervantes Es decir Que eso fue Cuando ya existían Los corraleros De Majahual Eso no fue Antes de los corraleros Entonces Sería bueno Doctor Julio Que precisemos Y de pronto Ahondemos un poquito Sobre eso Yo no creo Que Fuentes Habiéndole hecho Firmado ya Un contrato De exclusividad Se hubiera Tragado Esa galleta Entera Lo hubiera puesto Preso Lo hubiera Correteado Por las calles De Cartagena En todo caso Yo creo Que si Alfredo Tiene todavía Que la tiene La memoria Un poco fresca Pudiera de pronto Precisarnos eso Si Hermosa Llanerita Fue Estando En Fuentes O No estaba Todavía En esa etiqueta Discográfica Bueno Compañero Aclarado Aclarado Como dijo Chaquespeare Tu vi O no tu vi Bueno Muchas gracias Por la aclaración Rafa Bueno Alfredo Gutiérrez Tres veces Rey Vallenato Que le Miren Las personas Que Que han tenido Desempeño Directo En el arte En la música Saben Lo difícil Que es Escalar Y lograr Un reconocimiento Y uno Puede Acotarle Al maestro Alfredo Gutiérrez Todos los matices De De talento De aporte Que quiera Por eso Yo creo Que el maestro Alfredo Es una figura Única Es una figura Única Pero quiero Referirme Por ejemplo Hay Hay Una 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 Dicotomía Una diferencia Muy sutil Que es auditiva Que no se puede Establecer El límite De forma material Julio Pero la hay La forma En que se Interpreta Por supuesto Valiosas Meritorias Enriquecedoras Las dos Según mi Discreto Concepto Entre la Presentación La propuesta Musical De la región De Valledupar De la Guajira Y la región De la Sabana Eso es un hecho Ostensible Sin embargo El maestro Alfredo Gutiérrez Logró Con su Genialidad Mostrar Su talento Y plantar Su talla Y su nombre En las dos Tendencias De hecho Es el único Que tiene El mérito De tener Como ustedes Saben De ostentar Ser Tres veces Rey de la leyenda Vallenata Hay quienes Hay quienes Sostienen Que si se hubiera Seguido presentando Tuviera los dedos De la mano Lleno De coronas Y yo no sé Si ustedes Han vivido La experiencia Pero En los pueblos Se oye La música La acústica De la música Como con Una magia Y con ocasión De la pandemia Tuve oportunidad De estar En mi tierra Natal Las aguas El pilar Y escuchaba Canciones Que ponen En los pueblos Y Como que Advertir Lo que es Un hecho Notorio Y es que El maestro Alfredo Además De gran Autor De gran Compositor De Extraordinario Acordionista También También Es un buen Cantante También Mostró Categoría Estilo Estética En la manera De cantar Todo lo que se había Hecho antes Tenía mérito Pero no tenía El toquecito Ese Delicado Esa sutileza Que se necesita Para trascender En un público Que ya era Distinto Y entonces Observé Maestro Ese día Me repitieron Como cuatro O cinco veces La camisa Rayá Y ahí Alterna Con una voz Que está Reconocida Con una Tecitura Alta Para el maestro Juan Piña Y uno Oye La La alternación Y con honestidad Hay que decir Que no se observa Diferencia Ni se observa Que el maestro Alfredo va Esforzado De manera Que Que concurran En un hombre Costeño Colombiano Todas esas Virtudes Esas Facultades Para nosotros Es un verdadero Orgullo Víctor Víctor Ya que alude A la camisa Rayá Que es El Éxito Más reciente En la discografía Basta De Alfredo Gutiérrez Hay que decir Que Juan Piña Llegó Casi que Por accidente A esa grabación Porque la querencia De Alfredo Era que Y de la compañía Pues de Jodiscos Donde se grabó Que Quien debía grabar Esa canción Era Farid Ortiz ¿Lo recuerda maestro querido? Farid tuvo el momento En que tuvo un problema Serio Y eso le impidió Pero en ese momento Y Juan Piña Lo 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 Convocaron A última En último momento Y mire Se convirtió En el gran palo Esa canción De Miguel Durán Formó parte De ese maravilloso De ese maravilloso Experimento Denominado La Fania Vallenata En la que Alfredo Gutiérrez Tocó el acordeón Y acompañó Fue acompañado Vocalmente Por Las figuras De Mayor nombradía En ese momento Del Del sello Codiscos Quería anotar eso Bueno Perdón Víctor Yo me voy a permitir Explicarles a ustedes Cómo es el cuento De ganarse Un festival Mundial De intérpretes De música Folclórica En acordeón Ustedes se imaginan Alfredo En una tarima Ejecutando Como lo Como lo han visto Ejecutando La puya Ejecutando El paseo En fin Y con esa Digitación Inesperada Sorprendente Ganarse un festival El cuento Allá en Alemania No fue tan fácil Me explicaba Alfredo Que La manera De competencia Y de poder Valorar Y dimensionar La sapiencia La destreza El voltaje Que tuvieran Los dedos Todos los acordeoneros Era el siguiente Pusieron a tocar A los italianos Salió el conjunto Italiano Chaciquichala Tarantela Y para allá Y para acá Que si yo que Que si yo cuando Mandaron Bajaron Al acordeonero De los italianos Y le dijeron Al colombiano Súbase usted Y toque Lo que están tocando Los italianos Y ahí entre Macarrones Tallarines Queso parmesano Y esa avena Cogió Chan 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 Y le dio Sopa y seco A los italianos Después los alemanes Con sus polcas Y su Si señor Y ponían entonces A los alemanes A acompañar El conjunto De Alfredo Y eso apenas Arrancaban Ripiando La puya Que daban Los alemanes Trastabillando Y no daban Para acompañar Eso Me decía Que le costó Un poquito De trabajo Con el conjunto De los marroquíes Porque tienen Una manera De tocar Supremamente Difícil Con unas Panderetas Atravesadas En contracanto En contra No sé qué Vaina Pero No solamente Es la digitación Sino el oído Privilegiado Que él tiene Y cada vez Que le pusieron Unos pajarracos De esos A tocar Música Rara Con lujo De competencia Con brillo Propio Bueno Le dio Dimensión Al nombre De Colombia Allá En esos Países Sí señor Como testimonio Irrefutable Está esta imagen Bella estampa Alfredo Gutiérrez Con la Imponente Catedral Gótica De Colonia Año 1991 Donde Se produjo La primera De las Dos Grandes Conquistas De Alfredo Gutiérrez En concursos A nivel Mundial Eso fue En Colonia Y la siguiente Fue al año En el año 92 En Berlín Berlín Sí señora Incluso hay Videos De eso Importante Su apunte Maestro Bueno Podríamos quedarnos Toda la noche Aquí hablando De Alfredo Gutiérrez Porque lo que Hay es tema Pero el El programa Tiene que continuar Ahora vienen Otros Otros puntos Y después Viene la música Pero yo quiero Finalizar Con algo muy sencillo Muy común Con estos Panelistas De lujo Que hemos tenido Hoy Preguntándoles Ustedes Le dan la oportunidad De guardar Tres canciones De Alfredo Guardarlas Para ustedes Rafa ¿Cuál escogerías Tú? A mí me gusta Lo que pasa es que Cuando uno oye La música De nuestro Alfredo Gutiérrez El compendio Es muy amplio Por ejemplo A mí Cada vez Que oigo El registro Brioso Que hace El Maestro Alfredo Como desafiante Cuando arranca Fausto Tocando Jardines De fundación Con eso Me basta Y hay obras Como Matildelina Que yo La había Escuchado Yo soy de un pueblecito Que se llama Las Aguas del Pilar Pleno Foco De donde se Se ejecutaba La música Vallenata Donde nació El Maestro Emiliano Zuleta Doño Sala Matildelina Y yo había Escuchado Muchas maneras De tocar Matildelina En las farrandas Y cuando Dijeron Grabó Alfredo Gutiérrez Matildelina Yo quería Saber Que iba a ser Mejor Que lo que yo Había escuchado Y evidentemente Cuando salió La grabación Era mejor Que lo que yo Había escuchado Y Y hay una obra Que se llama Mariposita Chiriguanera Que es una obra Que a mí me convoca El sentimiento De todo orden Y donde hace La fusión Esa Genial De tocar Y cantar Fundido En un propósito Como Como mágico De manera que Esas son mis Tres canciones Pero habrían Muchísimas Por supuesto Por supuesto Fausto Bien Hay tres canciones Cuatro Tomo la licencia De agregar una Que me evocan A cuatro mujeres Cuatro mujeres Una Te juro Que le gusta mucho A Doña Chila Cierto Te juro De autoría Y no fue dedicada A ella Cierto No fue dedicada A Doña Esta canción Fue antes De que Cecilia Moscote Daza Entrara en la vida Alfredo Gutiérrez Te juro Otra canción Otra mujer Que me evoca Grandemente El troyano A la hermana De Alfredo Mi gran amiga Tulia Y a Doña Noris Que le gusta muchísimo Cierto Doña Noris El caballo troyano ¿Dónde está Noris? No la veo Ahí está Su favorita Autora De un Sancocho De De costillas Sabroso La otra canción Es No podemos dejar por fuera Doña Aida La muerte De Abel Antonio Uff Esa canción Forma parte Y la última Con la que enamoré A mi esposa Janis Cárdenas La paloma Guarumera Bueno A tu Julio Hay una canción Que yo conocí La historia De este canto Porque Me la relató El maestro Alfredo Él estaba Tocando una caseta En Valledupar En la caseta Broadway Y frente a la tarima Había una preciosa Joven De ojos De esos que llaman Ojos dormidos Con un muchacho Supuestamente Pues el novio Pero ella Lo miraba Y se sonreía Y él La miraba Le picaba Le picaba el ojo Él todavía No hacía Entonces Entonces Él estaba Muy timbrado Con la pelada Se bajó Descansaron De la tanda Cuando se subió Nuevamente Él ahí en el camerino Logró Medio Ilvanar Algunos versos Medio Chamboneados Entre otras cosas Y él se subió Y Le cantó Un verso Que decía Tienes los ojos Hindúes Como me gustan A mí Ojos que yo Nunca tuve Tucutis Flor de alelí Algo así Cuando se bajó Le cayeron Al compañero Alguien Oye Que hindúes Ni que hindúes Ojos indios Esa vaina Hay que hablar Es de ojos indios Entonces Él Siguió Improvisándole Versos A la dama Terminó Una tanda Eran cinco Tandas En las casetas De esa época Fue a la mesa Se sentó Con ella Y con el novio El novio Pues Con una cara De revólver Que no, no, no Estaba pues Supremamente Disjustado Bueno Él muy galantemente Le preguntó Cómo se llamaba Y tal Compañero Tranquilo Alfredo Después maduró La canción Hizo la canción Se graba El canto Y a través De Algunos Algunas Amigas Que él tenía En Valledupar Se enteró Cómo se llamaba Esta jovencita Y muchos años Después Le contaban Cada vez Eso fue un éxito Bueno Ojos indios Es decir De los éxitos Grandes De los cantos Hechos por Alfredo Y era un problema Cada vez Que sonaba Esa canción Porque El muchacho Era muy celoso Y le encaminaba Entonces a golpearla A ultrajarla A maltratarla Finalmente Le quitó La vida A su esposa Por esa canción Él me dice Que cuando la oye Todavía se le arruga El corazón De pensar Que por haber Hecho Pues ese canto Hubiera tenido Ese desenlace Y ese final Pues realmente Ingrato Por decirlo así Entonces Es una canción Que yo siempre llevo Cada vez que la escucho Me acuerdo Del relato Del relato Pues que me hizo El maestro Alfredo Otra canción Es el paseo La loma De Samuelito Martínez Porque es Una tarea Que le puso A los intérpretes Que llegan A los festivales Vallenatos En todas las categorías La manera Como él ejecutó Ese paseo Es una tarea Difícil Pero que Los niños Los juveniles Los juveniles Y los profesionales La interpretan Y han ganado aplausos Han ganado coronas Y han ganado lauros Pero siguiendo Muy de cerca La trilla Que les puso Alfredo Gutiérrez Y otra canción Que es un paseo Que se titula El ausente Que le dediqué yo A Rodrigo Mi hermano Rodrigo Ñate Martínez Que fue la persona Que llevó Alfredo A Valledupar Y lo acompañaron Veníamos A ir a Patillal A conocer A Freddy Molina Cuando Freddy Le entregó Los novios Le entregó Pues esas canciones Que le grabó A Freddy Y esa canción Yo la compuse Y la grabó Alfredo Y pues Es una canción Muy especial Para mí Y sé Que para él También Bueno Bueno maestro Pascasio Bueno la verdad Es que Es difícil Pues Ante un Cancionero Tan grande Ante una discografía Tan grande Como la de Alfredo Escogé tres canciones Sin embargo Yo coincido Con Fausto Creo que fue Que habló De esta canción Y es La Paloma Guarumera La primera Que menciona Y creo Que es la canción Que Alfredo Más ha cantado En su vida Y a la A esta canción Le dedicó También La otra canción Que la sacó En En el LP Yo contaba Contigo Donde Él decía De que la paloma Debía salir Desde la tierra Hasta el cielo Que es una canción Muy significativa En la vida De Alfredo Tierra Y así como Narra él Que fue quizá Una de sus primeras Composiciones Después de haber Estado en una parranda Y amanecido Debajo de un Frondoso árbol Llegó esa linda paloma A cantarle Los versos O a cantarle La hornito Onomatopeya Que él llevó A A las pastas sonoras Y entre otras cosas Es parte De Las canciones Que Se consideran Dentro de los Conocedores De la música La hornito Onomatopeya De la música Que la ha hecho Alfredo La hizo Aníbal La hizo André Landero Pocos se han atrevido Alfredo ha sido La persona Que más ha grabado En la hornito Onomatopeya De la música Que es El cantar De las aves En los instrumentos Musicales La otra canción Se llama Paraíso Que es de Rubén Darío Salcedo Un pasebol De Rubén Darío Salcedo Que entre otras cosas Es la canción Que más le gusta A Yori Cervantes Su Corita Dice que es la canción Más linda Que 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 es la canción Que más le gusta Pero es que Hay algo especial En esa canción Que hace parte O es el corte Número 3 Del Romance Vallenato Número 2 Y es Haber sido grabada Con el acordeón Orne Morino Cruz Que ese acordeón Es Un acordeón Especial Que Tengo entendido En su tiempo Dijo Alfredo De que Quien lo había traído Aquí A Colombia O quien lo trajo De Alemania Fue Dorindo Cárdenas Le vendió uno a Alfredo Uno a Lisandro Y él se quedó con otro Algo así Lo oí a Alfredo Y la verdad Es que ese acordeón Eh Orne Negro Morino Cruz Pocos Aquí en Colombia Pocos acordeonistas Lo han explotado Como lo ha explotado Alfredo Gutiérrez A partir del Romance Vallenato Número 2 Empezó a utilizarlo En las grabaciones Y Todavía lo sigue Utilizando Alfredo Y con ese acordeón Acompañó El LP de salsa Que grabó Alfredo Con Lucho Pérez En discos Codiscos Perdón Entonces Como le dije Paraíso Es la Segunda canción Que menciono Y la última Es una canción Que ya mencionamos Aquí Y es La camisa rayada ¿Por qué digo La camisa rayada? Porque es que La camisa rayada Tiene una característica Que La tienen Pocas canciones El mismo Arriba Arriba Tufana De que Con su música No Se quedan Sin bailar Ni los muertos Pero es que La camisa rayada Es Tiene la característica De que El que le gusta El que se siente bien Sale Porque sale A bailar Ese Repique Debajo Que hizo Calderón Al principio De la canción Eso Para Todo el mundo A bailar Por eso Digo La camisa rayada Es la tercera canción Que a mi Más me gusta De Alfredo Gutiérrez Con Juan Piña Bueno Muchísimas gracias Quiero pedir un fuerte Aplauso Para estos Panelistas Muchísimas gracias Seguimos con el programa Tiene los ojos Indios Como me gustan La vida mía Anhelo de sentirte Cerca de mi Hermosa eras tú Como una doncella Como las bellezas que hay En el fondo del mar Ay cállale al guance A quien le caiga Ay quien tiene dos quereres Cállale Mi amor Que te llevaré Al décimo quinto Pesí Que te llevaré